Ayer estuve en varios lugares de la provincia, por ejemplo, visité la Secretaría de Municipios y Comunas, ahí estuve reunida con el secretario y el subsecretario por dos cuestiones en particular. Una era la presentación de dos proyectos importantes para nuestra ciudad, que dirían dentro del plan Incluir, esto era lo que era el antiguo planable, y bueno, presentamos proyectos de vivienda, 13 viviendas en un remanente de terreno que quedó en el barrio Cooperativa, sobre calle Mendoza, y otro de los proyectos presentados es 16 cuadras de cordón cuñeta y ripio para todo lo que es conectar el barrio Cooperativa a través de Boulevard López hasta la rotonda de Central, otro tramo es poder conectar el barrio Quilmes a la avenida Italia, ahí son, en realidad son 8 cuadras de cordón cuñeta doble en el barrio Quilmes, y después la Falucho en el barrio Silencio, también para poder conectarla a la zona pavimentada de lo que es Falucho, Maipú, Pueyrredón. Uno de los proyectos que nosotros tenemos de conectividad de los barrios es poder a los barrios que están más alejados de todo lo que son las arterias pavimentadas, es poder darles conectividad, y para eso tenemos un trazado, para eso Efraín Rojas, que es el Secretario de Obras y Servicios, tiene un plan integral, un trazado donde, bueno, por distintas calles, es como que uno orienta al ciudadano a poder salir por esas calles, porque en realidad la necesidad que hoy tenemos de conectividad es muy grande, en muchos de los barrios que están en la periferia del centro, del microcentro, tenemos más del 70% de calles hoy en series que no son de hormigón, de pavimento, hay muchas que son de ripio, pero que ya también necesitan volver a aplicar material, porque, bueno, se va lavando con el tiempo, muchas calles que le han puesto ripio, pero no tienen los cordones cunetas, entonces eso se va lavando, se va perdiendo los días de lluvia. Este proyecto que hemos presentado es alrededor de 31 millones de pesos, un poquito más y seguramente lo van a afectar a los fondos 2021, porque los fondos 2020, la verdad que no nos habían comunicado que teníamos la posibilidad y, bueno, ya ese es un año que está prácticamente perdido. Otra de las cuestiones que me llevaron con mucha preocupación es porque el día lunes de esta semana recibimos una cédula de notificación judicial, donde a la municipalidad se la vino emplazando durante muchos años a través de una transferencia de fondos que se había hecho de lo que era el Fondo Sojero, específicamente el Fondo Federal Solidario, que desapareció ese fondo en el año 2018, pero la municipalidad de Ceres en el 2016 había recibido más de un millón de pesos que debía invertirlo en todo lo que era el mejoramiento de infraestructura o compra de equipamiento para todo lo que eran establecimientos educativos, también se podía emplear en todo lo que es la cuestión sanitaria, o también el mejoramiento del hábitat a través de obras de cloaca, a través de planes de mejoramientos habitacionales para gente de escasos recursos, porque este era un plan que era, bueno, solidario y era, digamos, lo que se le descontaba a lo que era el Fondo Sojero de Exportaciones, el 30% quedaba para los municipios y las comunas y la Nación los distribuía de esa manera. Bueno, hoy tenemos un monto que supera desde el 2016 a la fecha los 2 millones de pesos y, bueno, nos notifican que por la falta de documental, por la falta de documentación, digamos, rindiendo ese monto, la municipalidad va a tener que devolver el doble porque los intereses, aplicaron intereses y, bueno, entonces esto nos preocupa bastante, creo que lo vamos a tener, podríamos llegar a hacer un convenio para que no se nos debite automáticamente de la coparticipación, porque es una suma importante, nosotros la coparticipación, el 100% de los recursos coparticipables los utilizamos para el pago de sueldos y así todos todavía nos falta, entonces, bueno, esto era algo que me preocupaba y por eso también me reuní ayer con la gente de municipios y comunas. ¿Hay posibilidad de que se hagan cuotas o que no afecte directamente el monto total? Ellos nos dicen que en la gestión de Perotti ya no están haciendo convenios para que esto se pueda descontar en cuotas, pero que lo iban a intentar, esto ya está prácticamente, está en la justicia. En noviembre del 2019 fue el último requerimiento culminatorio que le hicieron al municipio, el municipio no respondió al requerimiento ni siquiera con una nota o pidiendo prórroga o haciendo una rendición parcial de la utilización de estos fondos. Nosotros cuando asumimos en diciembre no había nada, no había ninguna notificación, no dejaron nada ni tampoco nos alertaron, digamos, de que esto podía pasar. Y bueno, un año después pasó, la justicia siguió trabajando y ahora ya es inminente que la provincia se quiera cobrar la devolución de esos fondos. Vamos a hacer todo lo posible para ver si podemos llegar a un acuerdo de descontarlo en cuotas. La Municipalidad de Ceres, o sea, todos los Ceresinos, vamos a tener que pagar esa deuda porque está en la justicia y porque son fondos que vinieron y que no se rindieron. Así que bueno, ya veremos con los asesores legales de qué manera podríamos llegar a congelar por un tiempo tal vez este juicio. ¡Gracias!